...por adorar a Dios aquí, a la lucha, que aquí hay mucha gente recatada, que sabe quién es Dios y de dónde Dios lo sabe. Alborátate en el espíritu, que yo siento presencia de Dios aquí. Hay gente que papá Dios lo trajo a este lugar en este día, para darle nueva fuerza a su nombre. Los que esperan en yoga, topale a alguien, dile los que esperan en yoga. Dile los que esperan en yoga. Bajo ese tema voy a administrar, solo ellos, los que esperan en yoga. Todo lo que voy a decir es para los que esperan en yoga. Si usted vino y dejó la ropa enganchada, la dejó en el croce, en la lucra, en la minifanda, dice que por si se descarga, este mensaje no es para usted. Es para los que esperan en yoga, para los que engancharon el macheto, los embarros, los tiraron en el ojo. Los que botaron la droga, dijeron, chaval, vuelvo para acá, esto es definitivo. Los que dijeron, vuelvo al cielo, aunque me piquen a pedacitos. Los que dijeron, mamé la soca, tarraba, canda, vuelvo a la vida eterna. Los que dijeron, vayas a la ciudad celestial, pasa lo que pase, es contigo que vive a hablar. Pero los que dijeron, por si vuelvo, espérame ahí, esto no es para ti. Esto es para los que esperan en yoga. Voy a apoyarme en Isaías, bendito sea el Señor, capítulo 40. Voy a arrancar al pasito, ¿sabe? Pero usted sabe ya que yo no produjo el pasito. Pero voy a arrancar al pasito y a medida que Dios me lleve, yo voy a ir viendo porque no soy mecánica. Bendito sea el Señor. Aleluya, pero puedo decirte que desde que llegué a este lugar siento algo especial de parte de Dios. Y no simplemente desde que llegué, sino que yo he aprendido que cuando un amigo hace mucha tarraba, es porque él ve algo que yo no he visto todavía. Bendito sea el Señor, porque es que él tiene un poder limitado, pero él lo tiene. Alabado ser rey de reyes, tanto obstáculo para llegar. Yo entiendo que aquí se estaba cocinando algo. Oh, gloria a Jesús, hay una presencia celestial en este lugar. Aquí hay mujeres que tenían mucho tiempo, que no sentían esto, que están sintiendo aquí. Que hacía mucho, bendito sea el Señor, que el Espíritu Santo no las sacudía, no las promocía. Yo he venido a decirte en este culto que te desgreñes, que brinques, que saltes. Yo le estaba diciendo todos estos días a la iglesia, bendito sea el Señor, que hay una generación que no conoce los demonios. Pero tú que estuviste en la mano de ellos, tú sabes cómo ellos se mueven. Tú sabes cómo ellos atacan, bendito sea el Señor, como así predicador, así. Déjeme a la gente quieto, que hay una dogma, bendito sea el Señor. Aleluya, hay una ética que se está metiendo en el pueblo, que lo que quiera es pagar, lo que tú encontraste en el mundo. Que te va a decir que danse a pasito, aleluya. Atacando a la gente por las redes, dice que son locos, porque tiran 30, que tú no conoces los demonios. Si Satanás fuera gente, nosotros le hubiéramos entrado a golpe ya, porque es que no tienes harto. Cuando la gente danse, tírale patalo de bobo. Agárralo por la dreña, tírale golpe. Que ellos entiendan que tú malo vas, soca, tarra, batanda. Es que hay gente que no entiende esto. Y desde que vi una hermana danzando, que tira trompa, dice, esa está loca. Ese está danzando en la carne. Es que el que está loco eres tú, que no tiene discernimiento. Todo lo que no sabe es que ese hermano está viendo el diablo, que le hace la guerra ahí. Y empieza a tirarle, porque es que le está... Alguien debería de gritar gloria en este día. Que sienta mujeres que le dolió la pierna, que va a andar tú, pero aquí. Oh, catarrabacanda. Usted ve la gente atacando a los que no conocen. Oh, gloria, enseñó a la gente que tira trompa, porque tiene visión. Y en visión Dios le dice, voy a mostrarte lo que ataca a tu hijo. Voy a mostrarte lo que ataca a tu familia. Voy a mostrarte lo que ataca a tu ministerio. Lo que te estaba buscando anoche, te lo voy a mostrar. Dios le dice a mucha gente. Lo que te ataca con artritis. Bendito es el Señor del relativo. Te lo voy a mostrar aquí. Lo que tiene tu hijo en la derroya, te lo voy a mostrar. Abre tu soco para que veas. Cuando le veas tú vas a querer entrarle como la conga. Vas a querer darle trompa, galleta, mordé y navega. Al que está a tu lado dile, déjame quieto, que tú no sabes con lo que yo estoy peleando. Véngame tranquilo, te reventíos que estúdiles. Oh, gloria, que vive y que liberta sobre tu oración. Que siento el que de greña aquí, más no. Oh, maloba, soca, tarrabacanda. Siento, mi amado, que se vive con poder y con gloria. Hay gente que se baja, maloba, cuca, tarrabacanda. Hasta chai que no le cambia el nivel de lengua que habla. Te vas a acudir, Dios y el Espíritu. Es que los demonios van a tener que abrirte paso. Siento, mi amado, siento autoridad de Dios aquí en este día. Que se mueve, que se mueve, el que no echa amor. El que te pierda en la pie, toma mía. El que te maloma, se llama. Siento, mi amado, que va a cruzar. Levanta de Dios, recibe de Dios. Recibe de Dios, manada pequeña. Reciba, alema, alema, acuá. Arran suerte, salen, no como de fuego. André tu boca, desata tu lengua, que siento Dios aquí. Mi amado, la crema. Yo no sé dónde tú te vas a meter, diablo. Pero hay un remanente que ama a Dios y va a estar encima de ti. Es para encima de ti que vamos a estar día. Salva tu adoración. Salta. Salta. ¡Oh, Dios mío! Ataca lo que te ataca, golpea lo que te golpea, prohibido quedarse lado. Prohibido aquí quedarse lado. Y le digo, me tira, te tiro, duro. Nosotros estamos acostumbrados a que no atacamos hasta que el diablo no ataca. Ahora se van a invertir los papeles. Ahora somos nosotros que vamos a empezar el problema. Nosotros vamos a empezar el golpe. Dice la tigre en el mundo que el golpe es de quien lo da. No es de quien amenaza, es de quien del golpe. Petito es el Señor, el golpe lo vamos a dar nosotros ahora. ¡Oh, gloria al Señor! No hay una cosa más peligrosa cuando un comandante se cansa de ser cobarde. Y dice, hasta hoy te he cogido golpe. ¡Oh, gloria al que se ve la sangre! Dice, ya te he herido como quieras. Me golpearon como quieras. Mi alma de la Cristo que vive. Así que bata tu mano. No hemos quitado la carpa porque tengo la niña aquí. Pero a mí me gusta seguir al nivel del pueblo. Si el pueblo está en el sol, yo también. Porque es que cuando uno está así bajo amenaza. Aleluya. Vienen unos voltios del cielo muy fuertes sobre tu vida. Porque es que Dios te va a dar la fuerza conforme al pleito que tú estás echando. Si tú estás peleando como un principado de alto rango, aprovechate en el espíritu. Porque la fortaleza y la autoridad que Dios te va a dar va a ser conforme al principado con el cual tú estás peleando. O sea que el ataque es bueno porque te va a hacer escalar. Bendito sea el todopoderoso de tu posición. Porque si Dios tiene propósito con lo que Él espera, Dios no te va a entregar a pelear con un principado que te vaya a comer con yuca. Dios te va a capacitar y después te va a soltar. Y por eso fue lo que pasó con Jó. Él sabía tanto quién era Jó que fue el que lo metió en el problema. Y le dijo a Satanás, tú lo has visto a mi siervo Jó. Porque Dios sabía, bendito sea el Señor, quién era Jó. Y el ataque que venía a Satanás, ya Dios conoce el final de tu proceso. Yo sé que tú estás llorando y que tal vez estás padeciendo, pero ya Dios conoce el final. Y en el final tú estás levantando banderas y testificando que el que estaba contigo en el principio está contigo todavía. Jale, lucha, venza, pero empieza a predicar, no he empezado a predicar. Porque es que veo por el espíritu demonio de alto rango que se han tirado en muchas casas de gente que están aquí. Y tú has sentido una opresión mayor antes que se mueve en la casa. Ay, no quería aquí que han visto un muñequito chiquitito que se te para atrás cuando tú estás orando. Yo quería Dios que amenaza a rabacotar, no, ah, quiere mover la pierna y no puede, quiere mover los brazos y no puede, pero siente que está ahí atrás. Ese muñequito se llama el niño de a coche, parece un nenando, rabacotar, rabacante, parece un duende, dale, baco, rabacalla. Hay gente que lo ha visto aquí, Dios me dijo hace dos semanas, cálcalo donde tú llegues. Que parece un muchachito, parece un niño, pero es un demonio de alto rango. Ahora te dice papá, derrímalo, te doy autoridad, mamá. Ahora, basta, quítame los niños a raíz, a mi alma dura, que la necesito peleando. Porque soy una de las purgaras que Dios me ha puesto al lado. Adora a Cristo. Adora a Cristo. Si andas con alguien de esa caldera, alguien de conluyanza, que siento por querer que Dios la va a sacudir aquí en este día. Mi alma adora al Cristo que vive ante el Iberto. Basta tu mano al cielo, que siento poder y revelación de Dios aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira a ver, si se arregla. Gloria a Dios. Sube a tu voz. Que se activa algo bien fuerte aquí en el espíritu. Abazó, que está rabacando. Hasta hoy le coge tu golpe al diablo. Hasta hoy te amedrenta en tu propia casa. Hasta hoy te mete miedo en tu propia casa. Aleluya. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo en tu propio territorio tú le tienes miedo al diablo? Es que es que tu le arterias ropa de madrugada. Te va en tu casa, se acaba afuera lo que mueven los calderos. ¡Sántale! Arraque, gente que los diablo se le sienten en la cama. Los temores se te mandan en la reba, me tapó. Arrabacando, se te sientan los temen en la misma cama. Arrabacando, se mueven en la cocina. Se mueven en la habitación y tú allá adentro. Quiero que esta casa, lo que te pido allá adentro. Arrabacando, se mueven en la cama. No pueden estar en el mismo lugar. Dele sal de mi casa. Salpa fuera de medio. ¡Salpa fuera! Arrabacay, amado. Yo que hasta arrabacay. Eso que se mueve de madrugada. Eso que se mueve de noche. Y tú que dices que tiene a Dios lo que te está repando. Aquel que tú le tienes miedo, venza que me ha amenazado. Y si yo me volteo de noche, me ve chamano. ¿Qué es lo que te ve chamano? Párate, lo que él está acostumbrado es que tú le lloras. Ya él sabe que tú le tienes miedo, por eso no se ha ido. Dios te quiere enseñar que tú puedes ser de oración. Tú puedes ser un siervo fiel. Tú puedes ayunar y buscar a Dios. Pero si le demuestra miedo, el demonio te va a devorar. Si le demuestra miedo, el diablo te va a comer. Levántate en tu casa y dile a esta casa de que va. En esta casa de Dios, puertas del cielo. Sal de mi habitación. En mi cama no te sientas. Hermano, yo he visto demonios orinándose hasta en cambio. Que provocan que una cama se llene de gusano. Provocan que una casa se llene de cucarachas. Usted ataca lo que usted quiera si usted no lo conoce. Porque hay gente aún en las redes sociales que vive atacando porque ellos conocen un chin. Y es porque han escuchado. Pero ellos es porque han experimentado. Que saben quién es el diablo. Que saben cómo se mueve. En el Evangelio vemos gente que cuando pasamos por el lado de alguien que tiene resguardo. El Espíritu Santo me indica que tiene resguardo aterranado. Porque es que nosotros estábamos en su equipo y no cambiamos. Porque allá afuera uno de los que coge golpes de balde. Pero aquí lo coge golpes con uno que estime. Y es de entrar al reino de Dios. Los que esperan en Jehová puede ser breve. Amén. Breve, breve, breve en el Espíritu. Solamente quiero que tú no dejes que se apague. Los inversores tienen un positivo y un negativo. Así son los mensajes. El positivo es lo que tú quieres escuchar. Que dice, amén Jehová, me hablaste. Pero el negativo es lo que tú no te quieres escuchar, pero que Dios quiere decirte. Entonces cuando caiga el positivo, di gloria. Y cuando sienta el negativo, siga adorándote todavía, pero no deja que se apague. Porque sabe de qué asunto es el Rey de Reyes. Y Señor de señores, como en la hora cero, Jesucristo se aproxima. Y esta vez nos va a pisar en la tierra. No viene a ser escondido ni maltratado. No viene a ser crucificado. No viene para que le den vinagre cuando Él tenga sed. No viene para que le pongan una corona de espina. No va a esperar en las nubes. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Ustedes entendieron? Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Hay gente que no ha sido bautizado en nuevas lenguas porque no cree que esto es real. Y el Espíritu Santo no va a obligar a nadie a que le crea. Esto es para el que cree. Bendito sea el todo poderoso. El bautismo es para la gente que cree. Ahora, si tú no eres bautizado, tampoco te vayas del Evangelio. Hay gente que se descargue. Porque tiene tres o cuatro años esperando a hablar lengua y no ha hablado lengua. El apóstol Pablo dice, todos, no hablaremos lengua. Bendito sea el Señor. La salvación es más importante que hablarle lengua. Pero necesitamos hablar lengua. Necesitamos los tonos. Necesitamos. Bendito sea el Señor. Recibirle al Espíritu Santo. Yo entiendo que tú quieres hablarla. Pero el secreto no es que tú hables lengua, sino que controles las que tú tienes. Porque está a punto de sonar la trompeta. Bendito sea el Rey de Reyes. Está a punto de venir el amado de las naciones. Se apresiva en nuestro apenimiento. No te preocupes, lo voy a hacer concisa. Porque sé que el calor te está dando fuerte. Pero imagínate que tú eres un militar en este día. Y que está bendito sea el Señor de Chucas. Alabado es el Señor que te pusieron en este lugar. Aleluya. Hacer un franqueo militar mi alma dura al Señor. Será porque aquí hay tanta guerra en este barrio. Que papá tiene un modelo tan bonito de Dios aquí en este lugar. Porque se suelta una presencia celestial. Donde yo he dado lectura dice. Él da esfuerzo. Alcanzar. Y multiplica. La fuerza. Al que no tiene ninguna. Tópale con el codito a alguien. Y dile si te vas al mundo es porque tú quieres. Él da esfuerzo. Alcanzado. Si él no está cansado de tanta guerra. Yo creo en la palabra. Porque está hablando del mismo Espíritu de Dios. Él da esfuerzo. Él da fuerza. Alcanzado. Y multiplica. Al que no tiene ninguna. El que tiene fuerza. Y está cansado. Va a recibir fuerza. Eso es lo que dice el texto. Amén. Amén. Y el que no tiene. Se la van a multiplicar. Él da fuerza. Alcanzado. Y multiplica la fuerza. Al que no tiene ninguna. Al que el que abandona. Es porque en el fondo. Quiere irse. Algo te llama la atención allá afuera. Ahora el que está enamorado del Cristo. Está enfocado en el cielo. Va a ir al cielo aunque tú le dejes de hablar. Va a ir al cielo aunque se le vaya el marido. Aunque se le vaya la esposa. Hay gente que hicieron pacto con Cristo. Le dijeron. Yo te prometo. Que voy a entrar al reino de los cielos. Ahora hay gente que quiere. Pero no puede. No tiene fuerza. Y le han dicho al Señor orando. Si tú quieres que yo me salve. Dame fuerza. Y papá te dice. Que nada más fuerza que tú quieres para salvarte. Pues recibe fuerza entonces. Para que te salva. Corren y flaquean. Se cansan. No caen. Pero los que esperan en Jehová. Dice Isaías. Recibirán nueva fuerza. Pero los que esperan en Jehová. Dice Isaías en el espíritu. Recibirán nueva fuerza. Ellos correrán. Y no se cansarán. Caminarán. Mamá. Yo siento esta palabra en el espíritu. Bien fuerte. Para mí el respaldo de Dios no es que te hable de enga. Para mí el respaldo de Dios. Lo que yo digo me fue bien en una actividad. Es un respaldo. Es cuando yo siento la libertad en la palabra. Cuando yo siento que la palabra camina como si tuviera vida. Mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta. Hay gente aquí que necesitaba esta palabra. Porque se han sentido el órfano. Se han sentido desmayado. Han sentido que están caminando solos. Han sentido que no te queda ni una fuerza. Te dice papá. Yo multiplico la fuerza. El que no tiene ninguna. Correrá. Y no te vas a cansar más nueva. Corra va tanto. Porque le he dicho al padre. Dame fuerza nada más. Que ya no tengo en mi cuerpo. Ayúdame. Dice que va yo poder ayudar. El que te llamó más nueva. Shonda. El que está contigo te da fuerza en este día. Recibe fuerza mi almohada. Que murió hasta aquí. Más todavía. Más fortaleza todavía. Más fortaleza para que pueda caminar. Más fortaleza más todavía. Más todavía. Más todavía en tu alma. En tu cuerpo. En tu espíritu. Más fuerza todavía. Arna vaca. Carra vaca. Hasta tu corazón te lo voy a fortalecer. Dice Dios. Hasta tu corazón te lo fortalezco en este día. Recibe fuerza. Fuerza del cielo. Fuerza de los altos. Fuerza de los malhevas. Como la del búsculo para que venza. Como la del búsculo. Como la del búsculo. Porque Dios esta fuerza alcanza. Y multiplica la fuerza al que no tienen ninguna. No juegan y corren. Se fastigan. Y se cansan. Más. Los que esperan en Jehová. Recibirán. Nueva fuerza. El que espera en Jehová. Correrá. Y no se cansará. Caminará. Y no se fastigará. Pero si espera en Jehová. Si tuélta la toalla. Hay problemas. Si te vas y que porque te critican. Hay problemas. Si te vas y que porque te calumnian. Tú no estabas esperando a Dios. Aprende a aguantar. Presumir. Que el diablo entienda. Que tú estás aquí. Porque Cristo te llamó. Hay gente que golpea a los locos. Porque hay creyentes que vinieron al evangelio. Pero hay otro creyente que fue el mismo Cristo. Que fue a buscarlo. Y lo esperajo. ¿Sabes? Mi alma dura. El Señor. El Ero limpio. Le dañó preso. Lo sacó de la droga. Le criptó los billetes. Estos que estaban a punto de caer. Pero eso. El otro que lo estaban buscando. Es canta blanca. Y papá le dijo. Tú me vas a servir a mí ahora. Tú me vas a necesitar. Yo tengo un reguardo. Yo voy a hacer tu fuerza. Tú me vas a necesitar. Dice el limpio, hermano. Yo tengo un reguardo. En el cuerpo. El limpio tiene un reguardo. Que le camina en el cuerpo. Nosotros tenemos un Cristo. Que nos camina hasta en la sangre. El limpio. Por eso siente que es protagonista. Porque tiene un reguardo en el cuerpo. Pero cuando llega la hora de la muerte. No importa quién usted tenga bebido. Usted puede beberse al diablo. Y la Biblia mía dice. Que el único que mata. Es David. Es Jehová. Por eso hay un ancianito. Que usted no ve en cama. Cogiendo gusanos. Dice que están reguardados. Aleluya. Que se bebieron. Yo no sé cuántas cosas. Hasta que Jehová no dice. Ya te vas. Cuando te vas. Te dice. Te vas. El reguardo tiene que abrir paso. Porque aquí hay que bebiendo. Es el rey del rey. Y señor de señores. Tú ves que el brujo. Dice que se pone la ropa. Rebeca. Por usted a la vela. Para abajo. Que pone el agua. A boca abajo. Hasta que no llegue el ronquido. De aquí va. Cuando llegue el mar. Cuando llegue el mar. Explota el mar. Explota la vela. Porque llegó Jesús. Por eso la iglesia está llamada a esperar a un día. Que no te puede desesperar. Dentro de nosotros hay una desesperación. En el miércoles prendió. El señor me mostró a un principado. Que iba a atacar la iglesia. A nivel mundial. Llamado desesperación. Que iba a desesperar la iglesia. Y más aquello. Que están esperando algo de parte de Dios. Y no lo han recibido. Aquello que le han pedido don y asio. Gente que le ha pedido ministerio. Que tienen 20 y 30 años. Con una promesa. Tienen 10 años. 5 años. Que Dios le dijo. Que lo va a levantar para predicar. Y levanta otro. Y levanta otro. Aleluya. No te desesperes. Pero hay gente que se descarria. Porque cuando le quitan el devocional. Se van al mundo. Cuando le quitan el cultural. Se van al mundo. Cuando le quitan los privilegios. Y las oportunidades. La iglesia se van. Porque es que el diablo tiene su crente adentro. Y cuando ve que te aporta algo. De parte de Dios te sienta. Cuando ve que tiene algo. De parte de Dios. No quiero que tú hables. No quiere que tú veas. Porque es que tú ves demasiado. Y como él sabe. Que tú lo ves. Que tú lo conoces. Porque es que tú le has dicho. Yo tuve en tus manos. Yo sé como tú te mueves. Dale la senda. Yo sé como tú caminas. Yo sé como tú golpeas. Yo sé como tú. Yo me quiero ahogarte. Quiero robar tu vida espiritual. Para que no le veas. Para que no le hable. Ni alma de la crista que vive. Esto es el gente que lo están sentando. Que el mismo diablo. Lo está recoteando el propósito. Pero hay otros que le han dicho. Mira yo no estoy aquí por un democional. Yo no estoy aquí por un coro. Para que la ofrenda. Yo no estoy aquí por el cultural. Ni aquí no me sacan el diablo. Me voy a volver a la derrota. Me voy a morir en un vincang. ¡Soba! ¡Arrabacanda! ¡Que en cada vez es una murcia! Yo estoy predicando un remanente de Dios aquí hoy. Aquí hay gente que estaba en la lista del diablo. Para ser muerto en un atarrago. ¡Pasó catarrabacanda! Gente que caminaban. Y sentían los demonios caminando detrás de ellos. El diablo no te ha matado. Pero Cristo te tiene oculto en su presencia. La muerte ha visitado tu cama. Los demonios han visitado tu cama. Satanás se ha nacedo en tu casa para natarte. Pero la misma presencia de Dios. Oye que bueno tener la presencia. Porque hay gente aquí que ha estado dormido. Y aún estoy dormido en tu cama. Papá Dios ha cuidado de ti. Por eso es que es bueno acostarse en comunión. Conectado con el cielo. Porque mientras tú vuelves... Yo no voy a pelear por ti. Mientras tú estás acostado. Le doy aplauso para ti a Dios. Yo estoy haciendo bulla. Pero yo estoy parida. ¿Sí o no? Pero este pleito está casado como quieras. Son cinco mesesitos. A veces estoy predicando y siento la cesárea que gana por allá. Pero tenemos una promesa con el Señor. De que vamos a predicar su palabra mientras respiremos. Porque le debemos mucho a Dios. Y Él ha hecho demasiadas cosas con nosotros. A la lucha. Y ahora que estamos casi llegando. No podemos negar esta fe. Así que báte tu manito al cielo. A mí no me gusta ver las siervas que se quieran tanto. Sacúdete. A veces Satanás cree que tú estás jugando. Porque tú le atacas con pena. Me dijo un copastor en una iglesia en estos días. Que por qué yo reprendo tanto a Satanás. Que por qué lo atacó tanto. Le digo, él es primo tuyo. Es tu tío. Es tu hermano. No se reprende al diablo, ¿cierto? Digo, ah, pero no es familia tuya. Claro que no. Le digo, ¿por qué te duele tanto que yo lo ataque? Hay gente que son como sospechoso en el pueblo. Que lo molesta cuando tú reprendes la tiniebla. Reprende al diablo hasta por sospecha. Y yo no estoy seguro, ¿cierto? Pero por si acaso te repito, diablo. Mi alma no lo ha escrito que alguien que suba su operación. Algo que suba su alabanza. Que es que estamos peleando demasiado maleta. Estamos peleando demasiado fuerte. La tiniebla está atacando con todo lo que tiene. ¡Ataca tú también! Sí, porque si no es su primo, su tío, su papá, su hermano. ¿Por qué te duele tanto cuando la iglesia le reprende? Es que hay unos cristianos guachiguachi aquí. Que todo le afecta. Si tú te sacudas en el espíritu, le afecta. Porque aquellas están pendientes de sus uñitas y de su pelito. Habrá vuestras mujeres que están modernas, que están descalzos. Vamos a echar este pleito. Que cuando lanzamos y se nos enamoró el pisapelo, los pinches agonítimos que creñamos. Ahí es que los demonios retroceden. Porque de amor es loca que está así, es loca que está. Mi alma no va a Cristo. ¡Es la verdad que estamos! Yo sé que la gente que está viendo este video y los que están por ahí que son normales. Ellos creen que de verdad que somos locos para estar en este sol. Mira a ver si tu hermana vino y dice, yo te dije que yo no era normal. Y lo que usted dijo es que yo no era normal. Mire al Señor, tú no soy normal. Los normales no van a ver la gloria de Dios. Porque los normales están dentro de un cuadrito que ellos no salen de ahí. Los normales están bajo un sistema que ellos no se mueven de ahí. Pero aquí hay gente que si tienen que quitarle los zapatos y entrar en esa patasa, los demonios no lo van a hacer. Porque es que de verdad hay el mundo de los espíritus reales. Mi alma no va a Cristo, es que vive en esta vuelta al diablo, se le va a llevar el diablo. Pero hay gente que se va a poner de pie a buscar a Dios. Hay gente que se va a consagrar para Dios. Hay gente que le va a hacer guerra a la mi diablo. Pero lo que esperan en Jehová, me gusta ese pero que dice Isaías. Porque él inicia hablando en el espíritu y dice que Jehová da esfuerzo alcanzado. Que multiplica la fuerza al que ya no tiene ninguna. ¿Tú diste eso, manita? Que Jehová, tu Dios, multiplica la fuerza al que ya no tiene ninguna. ¿Tú has sentido lo que tú has sentido? Aquí, ¿tú sabes lo que tú has sentido en tu cuerpo en este día? Que Jehová da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza aún en tus piernas. Donde ya no tenía ninguna masoca para Ravacanda. Que te da fuerza en tu cuerpo, en tus extremidades, en el tálamo, en el hipotálamo, en el inconsciente, en el inconsciente. Que toda la corteza cerebrante en tu cuerpo está siendo impactada por el poder celestial. Que se mueve aquí en este día, aleluya. Que quedarte atonchando eso que dice el diablo, que tú no irás a poder. Que te iba a derrobar, que iba a tener que descarriarte en la masfemia. Ravacanda dice que macho, tu Dios, te doy fuerza en este día. Porque yo multiplico la fuerza el que no tiene. Ninguna. Y se los cómenes flaquean y caen. No voy a pasarme ahí. Porque es que cuando yo sentí esa palabra en el espíritu y la leí. Sentí que mi corazón se inclinó ahí en el espíritu. Cuando yo voy a predicar, Dios me da la palabra. Aleluya. Cuando Dios me da la palabra, la señal que viene de Dios. Que yo siento todo mi cuerpo. Cómo se estremece leyendo esa palabra. Y tengo que decir gloria, aunque sea el vasito. Y me paro y me muevo. Voy a la galería. Basó, catarrabacanda. Yo estoy hablando, pero aquí hay gente que no es tan extraño. Lo que yo estoy diciendo es porque a ellos les pasa lo mismo. Porque Dios está tratando con ellos hasta en la cocina. Hasta con la michuela habla mientras la están guisando. Lo que siento a papá Dios. La bella quizás vuelve en este día porque siento revelación. Mi alma para Cristo es que vive y que liberta. Los jóvenes flaquean, se cansan, ellos caen. Pero lo que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Me gusta el pero. Está diciendo todo eso va a pasar. Pero lo que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Correrán, 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 correrán y no te vas a cansar. Corre, corre que no te vas a cansar. Corre, camina y avanza y no te vas a cansar. Corre, camina y avanza. Y no, no le vas a shock a rabacalla. No te vas a cansar. No te vas a cansar. Corre, camina y avanza. Camina y avanza. Camina y avanza. Porque los que esperan en Jehová. Ustedes son quietos que yo estoy como cuando la mujer del flujo de sangre. Jairo salió temprano como cuando tú vas para el médico. Para la angelita, para la oncología. Para donde el doctor que te va de madrugada a las 5 para que te toque el ticket número 1. Así estoy hoy. Jairo cogió el número 1, corriendo, se levantó. Y fue donde Jesús le dijo que su hija estaba enferma. Jesús le dio un aliciente. ¿Cuántos saben cuál fue el aliciente que le dijo Jesús para que esperes? Con nueva fuerza. Jesús le dijo, querré. Y no temas. Querés solamente. Le está diciendo, espérame ahí cuando Dios te dé una palabra muérete pero creyendo en esa palabra. Hay gente aquí que está de pie, pero hay una palabra que Dios le dio. Hay una promesa que Dios le hizo. Jairo estaba ahí. Pero aparece en escena la mujer del flujo. Ella sabía que iba a llegar alguien agonizando. Jesús atendió primero a la mujer del flujo a pesar de que Jairo llegó adelante. Porque es que Dios siempre atiende primero a los que están agonizando. Jairo no se bloqueó porque Jesús lo puso en espera. No temas. Querés solamente. Al que Dios le dé una palabra no se desespera cuando Dios mueve a otro primero. Él está en modo espera. Porque Dios le dijo, no temas. Querés solamente. Aleluya. No importa que el del otro ministerio vaya rápido. Tú estás en modo espera. Esperando en el momento que Dios te va a poner a caminar. Mi alma mora al Señor. Porque es que la promesa de Dios es más fuerte que la muerte. Y mientras Jesús está operando el milagro en la mujer del flujo, aparece el criado. El criado es tipología de esos cristianos chismosos. Que no te llaman pero para un chisme ponen una recalga. ¿Sabías? A bazooka, a tarrabacana. Sentí a alguien como que esto le cayó como un limón en una herida. Tú no seré esa gente que dice, aquí no hay, aquí sí hay. Porque por algo lo solté en el espíritu. Aquí sí hay gente bien chismoso. Que no se goza porque ha mirado a la otra vez como danza. Sacuda, andá. Y el evangelio hay gente que son un dolor de cabeza. Que hasta tu forma de danzar les molesta al diablo. Y a todos los que tienen el diablo también. Porque aquí hay gente que tiene a Chanito adentro. Y cuando tú te sacudes en el espíritu, a ellos le molesta y ponen el pico como un tirapiedra. No hay una cosa más peligrosa que un cristiano en batalla. Cuando el cristiano cruza los brazos y está estruñado, dice que no quiere que Dios se mueva, es más peligroso que un satanista. Por eso cuando tú estás danzando, cuando tú sientes a Dios, mira a ver a quién tú tienes al lado, a la derecha o a la izquierda. Y empántate viejos, te mueve de ahí, vamos a ver qué hacemos, que tú no me dejes gozarme. Sacúdete, porque yo te lo he vuelto como un retoño. Como quieras me dan palo, pero vamos a gozarnos como quieras. Vuelve a estar loco, que como quieras te van a perseguir. Sacúdete. Que ahora que tú estás bueno, vas a ser cristiano. Ahora que tú estás bueno, vas a servirle a Dios. Porque estás a punto de sonar la trompeta y me damos. Por encima de la lápiz, por el levantamiento de la noche. Llega el criado y le dice a Jairo, oiga Jairo con una palabra, sembrada por el mismo Cristo. Y viene el criado representando al diablo y le dice, la niña murió. Jairo, se murió la niña. Pero ya Jairo tenía una palabra, porque Jesús siempre llega primero. Hay gente que van a ser portadores de malas noticias para desesperarte. Porque ellos entienden que hay noticias que matan y te van a matar con una mala noticia. Pero lo que ellos no saben es que Jesús te puso en un mundo espera. Que aunque llegue la mala noticia, tú vas a confiar en la palabra que ya Dios depositó en ti. Si Jehová te dijo en esta tarde que los que esperan en llevar recibirán nueva fuerza. Eso significa que saliendo de aquí, Satanás te va a atacar para que pierdas toda la fuerza. Satanás te va a atacar para que pierdas toda la fuerza. Porque es que Él siempre llega de último. Jesús siempre llega primero. Todo lo que hace Jesús siempre lo hace primero, porque Él no es imprevista. Jesucristo no está tirando a lo loco. Jesucristo sabe lo que está haciendo. Y si Él ha venido a darte fuerza, no solamente porque tú no la tienes. Sino porque viene un ataque mortal para quitarte todas las que ya recibiste. Dios es que Jehová está sembrando una palabra en el corazón. Diciéndote, espero lo que espera. Amarabacar. Yo le estoy diciendo al remanente que está aquí. Que Jehová le está diciendo, que espere. Lo que espera, te pónmele a la morena. Que está en modo tierra. Atila del turbante. Que tiene Dios en modo de espera. para que supere lo que Él dijo que haría contigo los que confían en Dios son como el monte de Sion que no se sino que permanecen para siempre yo veo un ataque de ese espíritu que yo mencioné ahorita con nombre de desesperación que ha sido enviado para desesperarte para tener en duda todo lo que Dios te prometió y todo lo que Dios dijo que haría contigo y que tú no creas que lo vas a ver mi alma ahora rey de reyes señor de señores escúcheme por el feedback pero necesito moverme hazle lucha porque hay gente peleando aquí con ese principado con un desaliento espiritual quieren moverse pero no tienen fuerza quieren caminar pero no tienen fuerza eso es de Dios varón quieren ejecutar en el espíritu pero no sienten fuerza te dice que va pero los que esperan en mí recibirán nueva fuerza escucha bien vas a correr y no te vas a cansar mamá 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 arroba calle mi alma de la Cristo que vive vas a caminar en el Señor vas a caminar en el Señor sierva vas a caminar manita del alma camina 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 en el espíritu 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 y no te fastidiará y correrás y no te cansará y se que va porque estás esperando en Dios vas a seguir esperando yo quiero que no sierva de esas de Dios me le dé un abrazo grande a veces uno necesita un abrazo nada más uno para seguir peleando suelta esa mano y abrazado con la boca le estamos predicando a gente de Dios porque si estuviéramos los tiempos de Liceo cuando fue a resucitar el niño hubiera problemas porque Liceo tuvo que dejar y ese y a la mamá afuera y entró a él se le subió donde al niño encima si en estos tiempos le levantan una calumnia a Liceo dicen que él es homosexual le levantan una calumnia porque es que el que roba siempre cree que el otro es ladrón el carnal siempre cree que tú eres carnal tú no ves que siempre hay un siervo que desde que tú saluda una hermana cree que tú la tenemos antes porque él es así son tantas cuscas no por lo que tú eres sino por lo que él es Liceo se subió encima del niño y dice la boca con boca ojo con ojo nariz con nariz y en el primer intento no pasó nada como así versa no, no pasó lea el texto para que usted vea que dice que Liceo se vació en la habitación en el primer intento no pasó y preocupado se quitó del niño y empezó a pasearse y me parece ver a Liceo diciendo Señor tú me diste esa palabra y por eso yo hablé levántalo porque tú eres mi Dios cuando Dios que te da la palabra hablas con Dios Él no olvida pero su palabra dice hazme recordar se ve que Dios quiere que tú hablas con Él cítale la Biblia y acuérdate que tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días y hasta el fin cuando se subió la segunda vez boca con boca ojo con ojo nariz con nariz dice que el niño entró en calor si dice que entró en calor era porque estaba muerto estaba frío entró en calor y tosió y cuando tosió me parece ver a Liceo glorificando a Dios no te lleve a todo el mundo para donde Dios te envía a hacer algo y ese era de confianza y Él tuvo que dejarlo afuera y si te metes en la profundidad de la palabra vas a notar que cuando Dios trató con Abraham dejó la esposa le dijo espérame ahí el muchacho y yo iremos adoraremos y volveremos pero no le comentó lo que Dios había aplastado con él y cuando llegó que hace el lugar del sacrificio toda la gente léalo toda la gente que andaba con él la dejó abajo y subió él solo con el muchacho porque aquí todo el mundo no va a entender lo que tuvo a hacer de parte de Dios si la mujer hubiera ido le brinca arriba para que no mate a su hijo y si los que andaban con él le hubiesen subido hubieran dicho que él era un criminal y iban a detener el propósito que Dios tenía en ese día hay gente que no te va a comprender aún para tú ir a la cárcel a veces va a ir con alguien pero a veces te va a tocar ir tú solo para entrar a un hogar a orar a veces va a ir con alguien pero a veces va a ir tú solo porque hay gente que no conoce a Dios y hay cosas que tú vas a hacer que si alguien ve va a decir que tú eres brujo va a decir que tú eres extraño mira hermano a mi casa fue una prima mía pasando yo por un proceso tremendo y cuando ella fue a mi casa ya yo estaba embarazada se preocupa casi todo para culminar prima mía yo tenía mucho que no la veía a veces con la persona equivocamos ¿sabes? los que son de guerra a veces tú casi ni lo ves casi ni lo buscas y por esa gente que tú estás de bien gente que te cae mal y esos son los que ayunan por ti los que oran por ti aleluya mire y fue tan tremendo hay cosas que no se testifica porque el pueblo no entiende que ella entró a la habitación de la casa entera nada más entró a mi habitación y cuando entró a la habitación yo estaba acostada y ella entró hablando lengua pero desde que entró hablando lengua el Espíritu Santo me arropó dándeme a intentar soy yo que vine en ella y voy a hacer un trabajo tú puedes ser muy de Dios pero cuando no hay fuerza Dios va a mandar refuerzo estaba en la cama que no podía ni pararme de una fusión y cuando ella llega empezó a señalarme en lengua y me hizo seña que me quite de la cama cuando me quite de la cama quito las tres colchas que había puestas le quitó la funda de la almohada quitó todo lo que había en la cama buscó una escoba no hubiera ido a mi casa nunca esa casa donde yo vivía buscó una escoba barrió por debajo de la cama y cuando barrió en la cama sacó una ceja seca que no sabemos cómo llegaron ahí pero cuando ella le sacó señaló en el Espíritu la ceja seca y cuando ella señala en el Espíritu yo entiendo que el Espíritu Santo me está diciendo así como están esas hojas así el diablo quiere secarte a ti me decía ella en el Espíritu y empieza a agarrar a moverse en la casa y lucha y sacó todo desde la habitación limpió la habitación limpió el baño nada más en mi habitación y agarró un muñeco que me habían regalado coincidencialmente y cuando agarró el muñeco mi mamá buscó una funda para recoger toda la basura este es un mundo real el evangelio tu es más real que tú y que yo que estamos de pie este mundo es real pero el que tiene una mente finita no va a entender esto esto es para mente infinita bendito sea el Señor esto es demasiado profundo esto es demasiado grande que hay gente que son una amenaza para el diablo y él no quiere que tú estés vivo él no quiere que tú respiras él no quiere que tú estés despierta que tú levantes tu mano no le molesta hasta cuando tú ahora hay levantamiento hasta cuando tú estás leyendo la biblia se te quiere ir a vista ella le dijo a mi mamá pero no hablaba su idioma es lengua hizo señas a mi mamá que no y habló lengua abrió toda la ventana recogió todo y le dijo a mi mamá que lo que ella barrió en la habitación lo sacaba ella sacó todo y cogió para el patio y dentro de todo lo que sacó se llevó el muñeco que me hubiesen regalado un peluche no mi esposo me lo regaló una sierva para que lo tuviera en mi casa y cuando me lo dio me dijo precisamente en tu habitación sierva manténlo ahí siempre y siempre estaba en la habitación cuando me mudó lo puse ahí en la habitación cuando ella recogió que bajó por atrás por la escalera mi mamá le hace señas que no baje por atrás sino que se vaya por el frente y ella dice que no que por ahí que lo que llevaba no lo podía sacar para la casa cuando cruzó el tren en el patio prendió todo lo que sacó la basura que sacó cuando barrió algunas cositas que eran basura que estaban en el piso tirado como tarjetas cosas así de cuando usted pone tarjeta el teléfono vuelve al señor y basurita y en ella estaba el muñeco cuando ella prendió en el patio todo lo que sacó el muñeco explotó y estaba adentro cuando escuché la explosión yo todavía no sabía lo que era salí corriendo y bajé por atrás también a ver que había pasado pensé que era el tanque de gane tan fuerte que fue la vecina que vive al lado también salió a la lucha y dijo vecina algo explotó el tanque cuidado perdiendo el celular y deseando que bajen los breakers mi hija que estaba en la otra habitación salía mi sobrina dijo que fue eso mi mamá también salí cuando yo baqué los calones y que está está vencido el diablo lo que trajiste a mi casa acaba de burrocar en esta hora mi almohadero escrito que mi que libertad es mi adiós todavía que no me diera mi chequera pero yo entendía que era algo malegas malegas como roba calle hasta 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 los dioses vendría muchas cosas pero no podrás tocarte porque que yo mamá mamá barra bacanda que va estar pendiente de ti yo no veo lo que tú no veas y eso fue lo que pronto yo no tenía ánimo y recibí ánimo porque entendí que no soy huérfana que lo que yo no vea Dios lo va a ver y que no en vano que le estamos sirviendo a Dios así que en esta vuelta el bruco que mande lo que quiera mandar el hechicero que mande lo que quiera mandar que tiren su grita que grita la vamos coque de plata forma para ver la mor también un brujería ni hechicería no sé qué era lo que había ahí pero no es brujería ni hechicería que la tenga los siervos de Cristo yo sé que así como explotó va a explotar muchas cosas que te quieren detener yo sé que así como el bruto va a explotar todo el morgue que te quieran detener los que esperan y entrebar recibirán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán espera en tu Dios no vuelva el mundo no vuelva el villán no vuelva la derrota no vuelva la calle bendito sea el señor no vuelva el brillo no vuelva la maní no vuelva la panuela no vuelva la chicería patrón no no y por leiremos pero en el señor le doy ese aplauso a jesús lo que decimos que está acá es que es una pincelada pero llevo un año y tres meses bajo un ataque mortal eso en estos días esa es una de mis victorias una pincelada en estos días en un testimonio en un live pero cuando Dios me dé la orden de testificar cuantas cosas de ese año vamos a testificar cuando Dios me dé la orden bendito sea el señor de lo que vamos a hacer lo vamos a hacer pero mientras te digo de parte de Dios que espere en Jehová que en mi espera y mi desesperación el ataque fue tan fuerte que Dios me regaló esa niña ahí fue que me acorraló porque con ese embarazo me obligó a vivir a respirar a comer a levantarme todos los días en la mañana bendito sea el señor para sostenerla a ella y lo que viví fue tan lindo bendito sea el señor a pesar de la guerra que no me arrepiento de haberlo vivido y le doy gracias a Dios por todo el que se levantó por todo el ataque que viví porque lo que me enseñaron fue que sin Dios yo no soy nadie y que si no le tuviera a él no estuviera viva y que él es el amado de mi alma y en estos días en este tiempo que vamos a estar sobre la tierra vamos a predicar a todo por el mundo diciéndole al mundo que Cristo vive y que liberta y que viene pronto porque para eso nos fue repardada repardada y sostenida nuestra vida amén Dios te ha dejado vivo tanta gente que murieron y tú escampaste con vida para que dé la noticia y cuál es la noticia que tú vas a dar que Cristo vive todavía cuál es la noticia que vas a dar que Cristo vive todavía que Cristo vive que cambia que liberta y que te ama que te ama que te ama que vas a dar perseveren al Señor resisten al Señor y enamórate del Rey de Reyes y Señor de Señores porque no nos vamos a ir tan fácil la iglesia va a ser sacudida como nunca en la tierra yo quiero hacer el llamado quiero invitar a todo el que está aquí que no ha aceptado a Jesús como su Salvador todo el que está aquí que no se ha entregado a Cristo todavía lo quiero ver para Jesús esa es la hora donde tú pasas de muerte a vida en el texto que yo leí solamente dice pero lo que esperan en mi Jehová son eso porque van a recibir nueva fuerza solo lo que esperan en mi Jehová van a recibir nueva fuerza y van a correr y no se van a cansar y van a caminar y no se fastigarán te gustaría aceptar a mi Señor de aceptarte a Cristo Dios te bendiga y ella dice que ella aceptó al Señor quiero ver una vida para Jesús mira verse a su lado hay una vida te gustaría aceptar a Cristo aceptarte al Señor ser nuevo creyente ser nueva creyente ¿ah? ¿qué tiempo tienes en el Evangelio? ¿un año? ¿está acá tu pastor? ¿te bautizó? ¿te congrega? ¿eres activa? ¿por qué usa cadena? no te sientas humillada ¿oíste? que esto no es una humillación tú eres una princesa y una mujer de Dios la mujer de Dios no necesita ningún adorno porque lo más fuerte tú lo tienes y es el Espíritu Santo de Dios ¿oíste? es el Espíritu Santo de Dios tú no necesitas más nada aunque usted vea que la gente dice que habla lengua que es milagro y te van a decir eso le toca al Espíritu Santo amén es poner el querer como el hacer y hace mucho que él te tiene inquieta ¿oíste? hace mucho que él te tiene inquieta porque no le agrada esas cosas ¿sí o no? si me equivoco le puede decir públicamente aquí y hay gente que está mirando el video que se lo ve contra mal pero mi compromiso es contigo y contigo para que te salga que te iba a quitar ella me dice que ella se la iba a quitar ahorita entonces esto es una conformación porque Dios te ama y yo también hay gente que no le va a importar nada y van a querer que tú sigas igual pero a mí no porque yo quiero que cuando suene la trompeta tú y yo me encuentremos las nubas amén sálvate que todo en esta tierra parte de cacaroma con el gusano lo importante es que nuestro nombre esté inscrito en el nombre de la vida mire al Señor quiero ver alguien más una vida ¿te gustaría aceptar a mi Rey? ¿te gustaría venir a Cristo? quiero reconciliarte con el Señor en esta tarde Jesús te llama para vida eterna ven a Jesús si quieres salvarte no quieres a Jesús quiero verte para Cristo capa como vacela de la mano del cazador Jesús te llama para vida eterna por amor a tu alma quieres llenar el vacío que hay en tu corazón quieres detener todo plan del maligno quieres salvarte quieres escribir tu nombre libre de la vida Jesús Cristo no quiere que tú te pierdas sino que proceda al arrepentimiento Él te ama y tiene proteger mi Rey te llama para tu alma escapa por tu salvación en este día no consiste en que llores que tus ojos se aguen sino en que obedezca la voz de Dios Él quiere salvarte tú no luces allá afuera en Él tú perteneces a Jesús y Él quiere darte vida eterna ¿sabe qué dijo Jesús? separado de mí nada pude hacer separado de Él no vas a poder hacer nada quiero verte para mi Padre ven Jesús te llama para salvación acompáñame del otro lado no quieres venir a Cristo ya dice que no quiero a Jesús quiero que me acompañe en el llamado mira a ver si a su lado hay un vecino y la chica de la regresilla ¿te gustaría aceptar a Jesús en este día? ven a Él Jesús te llama para vida eterna si tú supieras lo que yo te estoy brindando antes de yo llamarte ya estarías aquí Jesús te llama ven a Cristo hoy es día de salvación quiero verte para mi Señor te gustaría aceptar al Rey del Rey mi Señor 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 mi compañero te llama para vida eterna a terror de ti a ser salva en este día vienes o te quedas no quieres a que eso ya dice que no lo quiere quiere ver una vida Dios tiene el poder para obligar a todo el que quiera a ser cristiano Dios tiene el poder para obligar a la humanidad entera a ser cristiano mire ya sé que en toda la cadena yo creo que tú vas a decir a muchachita que prometen Dios así se hace aquí hay que tener valor hasta para ser cristiano ¿oíste? Dios el Señor no importa lo que diga el hombre nosotros vamos para el cielo nos vamos a salvar y esto es una responsabilidad amén la gente está predicando como usted no se lo da hay una parte que le toca a Dios pero hay una que le toca a nosotros Dios bendiga a ese moreno que viene a aceptar a Cristo ¿y tú quieres reconciliar? te propias de sentarme tú pusiste la mano en el arado tú estuviste aquí y el diablo con lo descarriado si no quieres matar los que estamos firmes imagínate lo descarriado ya no corras más ya no corras más es tiempo de volver a Dios y decirle al Señor aquí estoy no tengo fuerza para lograrlo pero con la tuya lo voy a lograr no extrañas a Dios no extrañas lo que tú sentías en la iglesia le gustaría volver a la casa de tu padre y reconciliarte con él vuelve a la casa de tu padre reconcíliate con el Señor en este día reconcíliate con el Señor en este día hoy es el momento ¿quieres reconciliarte con papá? él dice que ahora no puedo orar por ti pero de ahora mismo quiero ver una vida para Jesús quiero ver a alguien que me diga yo quiero aceptar al Señor en este día y la vecina que salió me gustaría entregarte a Cristo te gustaría aceptar al Señor ven a Él Jesús te llama para la salvación de tu alma Jesús te llama para la vida eterna quiero verte para mi padre te gustaría aceptar a mi Señor y te dice que ahora no y esta gente son de aquí y es que Cristo ha sido tan malo como ustedes ¿ha sido malo como ustedes? ¿con cuánto Jesús ha sido malo? ¿y con cuánto ha sido bueno? no traiciona no da golpe no te da droga no te infieres y aparte te va a dar la vida eterna ¿quiere más de ahí? una vida para mi Jesús no te me vayan yo quiero que alguien me quiera pero Raúl le acompañe me hago el poder le descarriamos y quiere la oración vas a aceptar al Señor te va a reconciliar le aplauso a Jesús así se hace hay un cuero que no se calma no hagamos fiesta que el pródigo llegó y él lo crea muy muerto pero resucitó y el Padre lo recibe con gozo sin igual y hace un beso revolver el Padre mandó a matar y a su nombre y un venido va a shock a la rabacanda ahí está en los cielos aleluya yo no sé quién fue yo le predicó cuál de los muchachos por ahí atrambla yo veo una cadena que se rompe grande delante de él aleluya parece que el diablo tenía un plan para el muerte el Cristo de la vida que este día mirando ahora Cristo que vive y que liberta ¿dónde está el varón que lo trajo? ven con la esa profesión de fe guerrero así mismo ponlo en esa profesión de fe ahí quiero ver a alguien más no sea tacaño denle un aplauso a Dios a Dios que se refliente hay una fiesta en los cielos y no es que hermano hay alguien que no sea cristiano que quiera aceptar al Señor de este lado alguien que no sea cristiano la gente allá atrás allá arriba también te gustaría aceptar a Cristo hoy es día de salvación no quieren a Jesús nosotros no quedamos con Él tienen un alma que salvar y son importantes para el Señor quiero acertarte a Cristo ya papi te gustaría entregarte a Él ven a Jesús Jesús te llama Jesús te llama Jesús te llama ven a Jesús hoy es día de salvación no quiere a Cristo tiene que aceptar a Jesús que da tu tierra 11 ya te pierdes si partes de la tierra necesitas a Jesús oíste porque yo sé que ya puso a verlo que es dembow los reggaetones y cuantas cosas ya la maldad está necesitas Jesús te ama y quiere salvarte quiere darte vida eterna quiero verte para mi Señor ya eres un adolescente necesitas a Jesús hay unos jueguitos raros de Nintendo por ahí que meten los muchachitos en cosas extrañas ¿cómo se llama? sí ese mismo cuidado si tú lo juegas comando no juegue eso ni la vecinita tampoco juegue eso que ahí operan demonios de rango que lo ponen a hacer cosas que ustedes no quieren hacer pero terminan haciéndolo quiero ver a alguien que voy a entregar que aquí hay gente que está en el sol hace rato y yo estoy bajo la calda quiero ver a alguien para Jesús alguien más alguien más ese jovencito persevera mi hijo en el Señor lo conocen lo conocen persevera no te apartes Satanás anda como la hombra un guiento buscando a quien devorar persevera en el Señor que Cristo viene levanten sus manos en el cielo voy a hacer una oración de verdad si no hay más vida que quieran aceptar al Señor en este día si no hay otra vida que quiera entregarse a Cristo en este día y de este lado alguna vida que quiera aceptar al Señor el jovencito del techer rojo me dijo que le gustaría aceptar a Cristo no quiera a Jesús la jovencita de este lado del retidito blanco la que están ahí en línea le gustaría aceptar a Jesús le gustaría venir a Cristo hoy es día de salvación y tu hermano ¿te gustaría aceptar al Señor? Jesús te llama Jesús te llama ven a la casa de tu padre Jesús te llama para la vida eterna ven a Él reconcílate con el Señor Jesús te llama ven a Jesús quiero verte para el Señor ven a Cristo vienes o te queda ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? después puedo saltarte porque si la muerte viniera hoy tú no puedes decirle ven el lunes porque el domingo fue un pari la muerte no respeta los planes que tenga la humanidad quiero verte para Jesús vienes te queda ven a Cristo ven Jesús te llama para salvación de tu alma Jesús te llama vuelve a la casa Jesús te llama reconcílate con Dios en este día que quedas sin el Señor ven quiero verte para Jesús ven a Él da un paso de salvación regresa a casa no quiere arraiza no quiere arraiza ella dice que no no queramos con Él ay que tú también eres arraiza eres arraiza también ella sí es mi hermana es una crudera la gente la mira extraño cuando ella se sacude pero Dios sabe yo también sé porque ella se sacude así quiero ver alguien más no hay otra vida que quiera aceptar a Jesús pues levanta su manito vamos a orar a todo el que está acá el limpio no le gusta que uno le haga el llamado se ponen bravo pero cuando le venden droga no se ponen bravo cuando le dicen cual quiere no se ponen bravo y aparecen unos tigres que le dicen yo tengo un asunto aquí que te lleva a la luna ajá ellos tienen un asunto que lleva a la luna y nosotros traemos algo que te lleva al cielo se llama Jesús si está aquí quiere darte vida porna en este día aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga más eres cristiano verdad amén no no te preocupes si estaba trabajando no importa hay alguna vida aquí atrás que quiere aceptar al Señor ya no vamos entonces vamos a orar en el nombre de Jesús Señor te presento ese embarazo antes de que lo pida voy a orar por tu embarazo porque sé que en tu corazón estaba a pedir la oración por tu bebé mi bazooka te arrabajada y quiero decirte que tengas paz ten paz que ese embarazo esté en la mano de Dios y no hay ningún plan del enemigo que detenga la voluntad perfecta de Dios hay un toque de Dios en tu cuerpo y en esa criatura que hay ahí en tu vientre Dios pone lo que falta y quita lo que está de mal la vitamina en tu cuerpo y sobre todo en paz porque te sientas turbada mi alma de la Cristo que vive y que libertas se mata en la afición toda amenaza arterial depresión alta ahora en el doble que sobre todo el nombre ministro sobre tu cuerpo de tu salud aleluya es mi alma de la Cristo que vive sobre todo tu ser sobre tu matriz en esta hora sobre tu bebé que todo estará bien todo estará bien en el nombre de Jesús ten confianza mírame no llores de tristeza una alegría de su mamá por tu bebé y confía no llores eso lo hace daño a tu bebé confía oíste acuéstate sobre la roca incomodible que es el rey de reyes y señor de señores el dueño de tu criatura llanto dile papá elige tu la enfermera elige tu los médicos que van a intervenirme en esa ocasión prepara la sala prepara el ambiente quiero que tú esté ahí conmigo quiero que tú esté ahí conmigo quiero que tú esté ahí conmigo mi alma ahora tienes que afirmarte mírame afírmate papá te ha permitido pasar alguna cosa para que te afirme tienes que afirmarte para que pueda haber victoria en tu vida es que tú le perteneces a cristo y a veces quiere como flojar y uno quiere que tú flojes él quiere que tú te salves no te puede descuidar a un embarazado tiene que orar así sea sentada en la cama sentada en una silla pero habla con tu dios y aun cuando vea luz tiene que meterte con el señor corriendo oíste porque tú le perteneces a dios satanás ha cogido tu casa fuerte estás asustada bloqueada preocupada mamita tócamele su espalda y si es una influencia muy grande en la casa que te da miedo te va miedo hasta levantarte de madrugada al suelo para ir al baño anda la más santa y junte de mis hermanos me da luz pané anda ni vacuá es una inviación del mismo diablo para desesperarte para que tengas un afecto me va a ver a volte me va a luz manuel también vasco cuando van a más y no quiero esa diablo ahora en el nombre que sobre todo un hombre en esa pelea por ella en el espíritu se va toda maquinación del diablo mírame viene un refrigerio para tu casa para tu hogar ¿oíste? nos ha reído esta palabra cuando llegue ese momento de alegría con el cual te voy a premiar aún sin merecer aún sin merecerlo dice Dios yo te voy a llenar de paz pero no te olvides de mí como en otras ocasiones lo ha hecho te dice el Señor no te olvides de tu Creador no te olvides de tu Señor descansa y desde hoy canta victoria que viene alegría para tu vida en el nombre de Jesús un tiempo de refrigero donde vas a retomar fuerza para educar a Dios como Dios quiere que tú lo busques oíste bendito es el Señor incluyos el niño en el camino del Señor siempre el amor porque no me fue revelado por el Señor siempre el varón y no voy a inventar pero lo que Dios ponga en tus manos entrega a Dios oíste ten paz deja que hueles tú el que tenga alas yo sé que tú me entiendes y tú ten paz que Dios va a jalar la soga oíste Dios va a jalar la soga y la casa va a estar en paz tú el que tenga alas que vuelo y tú estate quieta que la victoria de la mujer de Dios esté en la mano de Dios no con nuestra fuerza paz en tu casa en el nombre de Jesús Padre gracias te presento cada vida que esté en este lugar